¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien al momento de ver este vídeo. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Les hago la invitación a que se suscriban a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por aquí estamos llegando a la tienda de Dólar General en compartirles algunas ofertas que ustedes pueden estar realizando únicamente para el día sábado 12 de octubre. Vamos a comenzar por aquí rápidamente con las ofertas, pero te quiero invitar a que te suscribas, que me regales un like al videíto si te gustó y ahora sí vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la primera opción de compras y por aquí me voy a estar llevando lo que sería un Suavitel con el precio de $4. Tenemos un cupón digital de $2. Voy a estar agregando por aquí lo que sería un Airwick con el precio de $7. Tenemos un cupón digital de $2. Voy a estar agregando por aquí lo que sería un Gain con el precio de $4.50 y me iba a llevar un Gain Flix, pero creo que el cupón no califica. Así que me voy a estar llevando lo que sería un Gain Softner con el precio de $4.50. Tengo este cupón de $1.05 de descuento. Todas las ofertas que yo les comparto por aquí son para realizarlas en el sistema viejo, sistema nuevo, cualquiera de los dos. Voy a estar agregando $3.35 de Elford Ries para el carro. Lo encuentran en el área donde están las herramientas y voy a estar agregando dos toallitas de Elford Ries con el precio de $3.25. Aquí solamente ven una pero son dos. Tenemos cupón de $5 de descuento en dos. Así que por todos estos productos se me hacen un total de $25.35. Descontamos cupón de $5.25, dos para Suavitel, dos para Airwick, $1.05 para Gain Softner, $2.30 para Fabrice, $5.00 para Last Carefree. Después de aplicar los cupones por esta opción de comprar vamos a estar pagando $8.00 más los impuestos. Segunda opción de compra que te comparto por aquí voy a estar agregando un Airwick con el precio de $12.00, cupón de $5.00, un Fabrice con el precio de $3.35, cupón digital de $2.30 y voy a estar agregando lo que serían $9.95, ya sea que te quieras llevar un Purex o un Percy. Cualquiera de los dos tiene el precio de $9.95. Tenemos un cupón digital de $2.00 y califica para cualquiera de los dos que te quieras llevar. Así que por estos tres productos que serían Percy, Airwick y Fabrice se me hace un total de $25.30. Descontamos cupón de $5.00 en $25.00, descontamos cupón de $5.00 para Airwick, $2.30 para Fabrice y $2.00 para el Percy o Purex. Vamos a estar pagando la cantidad de $11.00 más los impuestos. Tercera opción de compra que te comparto por aquí. Yo sé que en muchas de las tiendas pues nos vamos a estar encontrando los Palmolive que cuestan $2.50. Pues nos vamos a estar llevando estos de Palmolive que tienen el precio de $3.95, cupón de $3.50 de descuento en dos. Pensaba llevármelo Axe pero están más económicos los Palmolive así que pues nos llevamos los Palmolive. Voy a estar agregando $3.35 lo que sería el Fabrice, cupón de $2.30 y va a estar agregando un Bounty que tiene el precio regular de $16.50 pero está en especial a $15.00 en mi tienda pues no hay. Solo que por aquí pues solamente les comparto la oferta porque pues no encontré Bounty de $15.00, cupón digital de $1.00. $26.25 por Bounty, los Palmolive y Fabrice, descontamos cupón de $5.25, $3.50, $2.30, $1.00. Nos tocaría pagar la cantidad de $14.00 con $0.45 más los impuestos. Quinta opción de compras o cuarta ya no estoy segura. Voy a estar agregando el Hammer Hammer con el precio de $12.50, cupón digital de $2.00. Sabía que tenía uno de $3.00 pero no es de $2.00. $12.00 lo que sería el Airwick y voy a estar agregando $3.35 para el Fabrice. Si ustedes quieren agregar algún producto de $1.00 lo pueden agregar porque solamente me quedaría como unos centavitos para llegar a los $25.00 pero voy a agregar el Fabrice. Se me hace un total de $27.85 menos cupón de $5.25, $2.00, $2.30 y $5.00. Así que tocaría pagar $13.00 con $0.55 más los impuestos. Otra opción de compras por aquí no estoy segura si ya se las estuve compartiendo pero se las compartí con el con el Percy. Yo creo que sí mi chica pues básicamente sería lo mismo $12.00, $3.35, $9.95, $25.30 menos cupón de $5.25, $5.00, $2.00 y $2.30. Bajaríamos la cantidad de $11.00 más los impuestos. A veces vengo preparada con unas ofertas pero no encuentro los productos y aquí tengo que empezar a modificar las compras pero nada mi chica. Voy a agregar por aquí lo que serían los Pampers pañales de la marca Loops. Estos están a $2.00 por $15.00. Tenemos un cupón de $5.00 de descuento en dos. Como pueden ver pues no hay Clorox de los que vienen individual. Son estos mismos pero vienen individual. Cuestan $2.75.00. No es este paquete, es el individual. $15.00 los pañales de la marca Loops, cupón de $5.00, $4.50, gain, cupón de $1.00.5 y cada Clorox de $2.75, cupón de $2.00. $25.00, descontamos cupón de $5.25, $5.00, $5.00, $2.00 y $1.00.5. Así que tocaría pagar $11.00 con $0.95 más los impuestos. Por aquí voy a estar agregando lo que sería un jaboncito de Dove con el precio de $8.00, cupón de $2.00. Voy a agregar shampoo, acondicionador, shampoo, shampoo, condition, condition, lo que ustedes quieran llevar del Dove con el precio de $4.00, cupón de $4.00 de descuento en dos. Nuevamente el Game, $4.00 con $0.50, $4.00 el Suavitel y $3.35, lo que sería el Fabrice. $27.00 con $0.85, descontamos cupón de $5.25, $2.00 para Suavitel, $1.00 con $5.00 para el Game, descontamos $2.00 para el Dove, $2.30 para Fabrice, $4.00 para los shampoo, acondicionador del Dove. Así que después de aplicar los cupones por esta opción de compras, tocaría pagar la cantidad de $11.00 con $0.50 más los impuestos. Y para la última opción de compras que les voy a compartir por aquí, voy a estar agregando lo que sería un Fabrice con el precio de $3.00 con $0.35.00. Tenemos un cupón digital de $2.30, $12.00 lo que sería el Airwick, cupón de $5.00 y voy a estar agregando estos Ajax con el precio de $6.00 cada uno, cupón de $3.50. $27.00 con $0.35.00 menos cupón de $5.25, $2.30, $5.00 y $3.50.00. Así que por esta opción de compras, tocaría pagar la cantidad de $11.00 con $0.55 más los impuestos. Y bueno mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado estas opciones de compras. Nos vemos en un próximo video. Bye.